Bueno, gracias por el espacio, siempre para dar a conocer estas políticas que en general tienen que ver con una línea de acción del Gobierno Nacional, la línea de créditos que es una de las líneas más importantes que empezamos a reactivar este año, en el 2021 es una línea destinada a jubilados y pensionados, beneficiarios de ANSES, pensionados ya sea porque son madres de 7 hijos, pensionados por invalidez o todo tipo de pensión no contributiva pensión de adulto mayor también, tienen la posibilidad de obtener un crédito esta línea de créditos ya había sido desarrollada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento continuó con el Gobierno de Macri pero continuó en el marco de un modelo de políticas neoliberales continuó con una tasa de interés muy alta que hizo que muchos de los jubilados se endeudaran muchísimo y bueno, fue la herencia que recibió el actual Gobierno Nacional por lo tanto desde que asumió Alberto y Cristina lo que decidieron fue con la gestión ya de Banoli en el ANSES, refinanciar esos créditos, reestructurarlos a una tasa de interés más baja para que la gente no se le haga tan pesado, no le descuenten tanto de su haber jubilatorio de su pensión, entonces se reestructuraron, lo que pasó en el año de la pandemia fue que se suspendieron también los cobros de las cuotas de los créditos entonces, bueno, se viene en una línea de continuidad trabajando sobre este tema ahora se rehabilitaron los créditos teniendo en cuenta los créditos que ya cada uno de los jubilados tiene se les otorga una posibilidad de sacar un monto determinado los créditos van entre 5.000 y 200.000 pesos y se pueden hacer en 24, 36, 48 y 60 cuotas son créditos a tasa fija, a una tasa nominal anual del 29% es decir que están muy por debajo de los valores de mercado, por eso hay tanta demanda y bueno, por suerte hemos tenido una muy buena percepción acá en la localidad como vos decías bien, nosotros abarcamos parte de Río Negro y en parte de Chubut y la verdad es que estamos muy contentos porque empezamos otorgando 5 créditos por día a principio de enero cuando se reactivó la política y hoy estamos en 21 turnos por día lo pudimos hacer a partir de relevar la demanda que había, la necesidad de la gente de financiarse a estas tasas y bueno, estamos muy contentos los montos a los que llegó el global de créditos asignados en enero y febrero se eleva a 26 millones de pesos solo en la UDAI del Bolsón que es un monto muy significativo, estamos hablando de casi dos veces la masa salarial del municipio del Bolsón, estamos hablando de un monto significativo para la economía local que obviamente se traslada al consumo, genera y motoriza la economía local y el empleo también, que es tan necesario en este momento. Claro, así que realmente una reactivación a nivel económico muy importante después de haber tenido un año completo de cuarentena y de pandemia que todavía continúa, así que estas acciones del gobierno nacional realmente son muy importantes, como decías Leandro, porque genera una dinámica en la región que bueno, motoriza un montón de cosas que si no sería imposible. Sí, por un lado tenemos esto de oxigenar el haber de los jubilados y jubiladas refinanciarles el crédito que ya tenían y darles la posibilidad de acceder a un nuevo crédito que en general no embarga más del 5, 10 o 15% del haber depende del monto y el crédito que quieran sacar y que tiene, como te decía recién, la voluntad del gobierno nacional de reactivar la economía, una economía devastada por 4 años de políticas neoliberales por la pandemia y estamos empezando a construir las herramientas económicas para reactivar la economía, la producción y el empleo y me parece que esta es una política que evidencia el alcance, porque en una comarca si se quiere como la comarca andina que en dos meses se hayan entregado 26 millones de pesos en crédito, habla de la dimensión de la política. Podríamos hablar del IFE también el año pasado y demás, pero creo que esto habla muy claramente de la voluntad política de recuperar la economía a partir de recomponer ingresos, acceso al crédito, de impulsar el consumo y a partir de ahí la demanda, la producción y el empleo. Así que bueno, estamos muy contentos por el éxito de esta política y también empezando a trabajar con otras líneas de política que empiezan en marzo, que tienen que ver con la escolaridad, que ya se empieza a pagar en el mes de marzo con las asignaciones, el PROGRESAR, que es una beca de estudio para estudiantes mayores de 18 años que estén terminando el secundario, primario, formación en oficios, terciario y universitario. Bueno, estamos también articulando con el sindicato docente, con los institutos y escuelas para que ningún estudiante pueda quedar afuera de este beneficio tan importante para poder seguir adelante con sus estudios. Y bueno, la verdad es que es muy importante aclarar que todas estas políticas, si bien tienen una impronta social, tienen una impronta económica, como te decía recién, porque impactan claramente en la actividad local, en el consumo local y en la producción local.